Aquella guerra inspiró a quien fue, sin duda, el más genial y el más universal de los políticos cubanos, a José Martí. Martí era muy joven cuando se inició la guerra de los diez años. Martí, padeció cárcel, padeció exilio, su salud era muy débil, pero su inteligencia es extraordinariamente poderosa. Martí fue en aquellos estudiantes, aquellos años de estudiantes, paladín de la causa de la independencia y fue capaz de escribir algunos de los mejores documentos de la historia política de nuestro país. Martí, cuando prácticamente no había cumplido todavía veinte años, Martí ha sido el más grande pensador político y revolucionario de este continente. Martí, y esto no es algo que se diga hoy como de ocasión, porque conmemoramos una libertad, sino algo que se ha dicho siempre, y que se ha dicho muchas veces, y que se dijo en el Moncada, y que se dijo siempre. Martí, porque allí cuando los jueces preguntaron quién era el autor intelectual del ataque al cortel Montada, sin vacilación nosotros respondimos, Martí fue el autor intelectual del ataque al cortel Montada.